¿Cuál ha habido un pequeño balance en lo que fue la actuación de Mar del Plata en este 7 de la Rituliga? Terminamos semifinal de Plata perdiendo En lo personal creo que nos faltó bastante Yo no me voy contento de ganar este 7 Me voy con ganas de revancha Empezamos jugando un muy buen partido con Tierra del Fuego Después contra Sur, la verdad, muy mal Perdimos mucho el contacto Nunca estuvo el segundo Era lo que habíamos hablado que teníamos que hacer Más que ellos eran grandotes Y bueno, después contra Antarríos no nos alcanzó Jugamos un partido que creo que bueno Acabamos de tener la pelota Atacamos mucho Pero bueno, se nos terminó escapando también Y bueno, y hoy Tucumán También en la última perdimos el partido La verdad son muchos partidos perdidos O sea, no me había ido nunca con esta sensación Si bien ya habíamos perdido en una semifinal de Plata O en final, pero Bueno, la verdad yo me veo un balance un poco malo Me quedo con ganas de más De bastante más He ido al margen de los resultados de victorias o derrotas ¿Cómo viste el juego de Mar del Plata? Integrado por muchos jóvenes Yo creo que tuvimos un primer buen partido Después cayó un poco el Ibel Contra Sur ¿Cuál fue el otro? Antarríos Antarríos Levantamos un poco A mi criterio en tema juego Después contra Córdoba Un equipo fuerte Pudimos defender bien Por momentos Traté de jugar al nuestro Y yo en lo personal Creo que el mejor partido que tuvimos Fue contra Tucumán Que pudimos mover bien la pelota Defendimos bien Nos quebraron dos veces nada más Terminaron en try Pero bueno, nada Es el tema del desgaste del mismo partido Y a mi le pongo un metador de Australia a Tucumán Que es un buen equipo Así que Nada, yo creo que es un equipo que tiene futuro Hay muchos jóvenes Y nada, es cuestión de seguir entrenando Tratar de juntarnos un tiempo antes Para llegar acá y hacer mejor las cosas El tono da bronca Irse como se escuero en el torneo Quizás un poco injustamente Sí, bueno La verdad que sí Pero bueno, ya está mal al hecho Por ahí el partido ya estaba terminado Pero la realidad es que El árbitro dio una pelota más Y no defendimos como tuvimos que defender Porque de hecho terminaba siendo un try Así que Si bien el partido estaba ganado Lo dejamos ir La calentura es de que no fue Quizás, bueno Nuestro criterio es un error Del mismo juego De la velocidad del juego Que te podés comer un Ocon Te podés comer un penal Porque sella Pero no te lo cobró O cosas así Pasó la calentura Por el hecho de que Fue tan simple como apoyar Sonó la bocina esa Que tiene todos los partidos Y se supone que una vez que patiá Ya está Terminó el partido Y ya cuando dijo no Una más Bueno Pasa por ese lado Porque Quieras o no Nosotros tratamos de ser lo más Buena leche Y mirar las cosas del mejor lado Pero Una decisión así Nos llama la atención ¿Cómo te sentiste en la nueva función En este caso Que tuviste de Pilar? Bien, bien Quizás creo que fui de De menos a más Tratando de De cuidar el aire Para ciertas cosas Porque a diferencia De jugar de tres cuartos Cuando Cuando hay un scrum Un line Está descansando Y cuando jugué de forward No Tiene que estar ahí Empujando Saltando Levantando Lo que sea Pero no Me sentí cómodo Bueno Es cuestión de seguir Mejorando ¿Pediste algún consejo En el scrum Al algún compañero Del 15 de Marvel? No La verdad que no Es un scrum Totalmente distinto Así que Si le pide un consejo No sé A Seba A Tommy A Altano A Nave A cualquiera Se me cagan de risa Me dicen que el Seba No es rugby Y sería el pedo